La iglesia de San Diego está entre las carreras séptima y décima y sobre la calle 26. Este sitio cuenta con más de 400 años de historia. Aquí quedaba la finca de recreo llamada la Burburata, de un gran almirante de Castilla y ancestro de los marqueses de San Jorge. Cuando el rey Felipe III ordenó erigir claustros en el nuevo reino, se escogió este sitio para un claustro franciscano, porque quedaba en las afueras de la ciudad y se buscaba el recogimiento para formar muchos mejores religiosos. Se comenzó a construir en 1606. Inicialmente se hizo una sencilla iglesia rural, construida en adobe, madera y barro. Hay que decir que la ciudad llegaba más o menos hasta donde hoy está el Parque Santander, donde queda el Museo del Oro. Casi tres siglos después, en 1897, deja de ser franciscano para convertirse en recoleta, un sitio para el descanso y recogimiento de los misioneros que regresaban de sus correrías y para el retiro de los sacerdotes ancianos ya retirados. En 1910 y durante 10 años fue asilo de locos. En 1915 comienza a perder terreno al ceder el costado occidental para construir la Escuela Militar de Cadetes, que ya no cabía en el claustro de San Agustín. Y aquí estuvo hasta 1942. La escuela fue demolida para construir el actual Hotel Tequendama en 1950. En los 40 se dio otro pedazo de terreno para construir la Carrera Décima. Y más tarde, en los 50, no perdió más terreno, pero quedó encajonada con la calle 26. En 1929 se convierte en parroquia regida por el célebre Padre Almanza, considerado el Santo Bogotano. Lo cierto es que es un sitio mágico, porque sigue siendo un remanso de paz en medio de toda la bulla de los alrededores. Esta iglesia estaba lleno de arte religioso, óleos antiquísimos, retablos e imágenes de los siglos XVII y XVIII, pero tanto las pinturas como los marcos y las imágenes originales han sido reemplazadas por copias. Se dice que las piezas más valiosas que están aquí son la imagen de la Inmaculada Concepción. Hoy llamada de Nuestra Señora del Campo y que la podemos ver aquí atrás. Fue esculpida entre 1592 y 1610, a la que se le atribuyen numerosos milagros. El lienzo de la Virgen de la Inmaculada, que data de 1641, y el Cristo de la Inspiración, que se estima fue pintado en el siglo XVII. Bueno amigos, te invito a ver el video sobre la piratería en el Caribe, a la izquierda y a la derecha, te dejo el video sobre el gran Benkos Biojo. Y si aún no te has suscrito, puedes hacer clic en la bolita del centro. ¡Ah! Y si te gustó este video sobre la Iglesia de San Diego, dale pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos. Y nos vemos pronto.